Recibimos llamados justamente por el Secretario de Seguridad a los fines de hacer algún tipo de reconocimiento de los objetos que fueron secuestrados a los allanamientos que originaron el robo del banco que se hizo esa pesquisa y culminó con esas medidas y en ese rescate de objetos encontré tres de los míos una estufa que la había comprado hace poquito antes de que me robaran y unos días antes, justamente en el hipermercado Easy y una impresora que tenía una particularidad y una rayita arriba que uno reconoce a sus objetos más que nadie y un reloj pulsera esas tres cositas que incluso no... igual no profundicé porque había un montón de cosas, no profundicé en la búsqueda porque en definitiva lo que me interesaba más que recuperar las cosas era ponerme, digamos, al conocimiento de que eran estos los que habían estado en mi casa o que me den un poquito más de tranquilidad pero la verdad que con todo esto que está pasando no sé si me da más tranquilidad o más inquietud porque esto tiene que ver con la malita policía yo voy a decir en ti con lo que dijo el Intendente respecto de que no va a tener en cuenta los dichos de los delincuentes yo creo que sí que hay que tener en cuenta los dichos de los delincuentes y muy en cuenta y me parece que frente a los personajes que se mencionaron hay que tener una mínima cautela y hay que tener una mínima prevención y tienen que estar por lo menos oportunamente separados de las funciones en que ahora están actuando no para apuntarlos, ni para imputarlos, ni para condenarlos a nada ni nadie les está diciendo que son culpables o son partícipes o artífices de estos hechos digamos que se originaron de inseguridad en nuestro distrito en este caso yo fui una de las víctimas junto con mi hija menor de 9 años sino para prevenir y para investigar también porque eso es lo que buscamos buscamos resultados en las causas y tiene que ver con una buena investigación en su momento de mi hecho la causa de la investigación estuvo frenada estuvo parada y yo no soy la que tengo que mediar o impulsar el procedimiento sino que es el Ministerio Público que lo tienen que impulsar que lo sepa el Ministerio Público que en ningún momento me llamaron siquiera para... fui y me presenté varias veces para saber qué pasaba con la causa y no había un avance de la causa también aporté datos de otras causas que podían haber estado con exas y no las anexaron no las sacaron por cuerda con casi milagres características y todo eso se fue minimizando hasta que llegó esto que explotó ¿cómo tomás este video que se vio en la Televisión Nacional? como un mensaje como un mensaje al sector político ¿no es cierto? como un mensaje, digamos, de alerta como un mensaje de que está todo armado que está provocado que en definitiva tiene que ver con esta situación que no se está armando desde la provincia incluso desde la Nación por eso el apuntamiento hacia Macri por eso el apuntamiento hacia Vidal me parece que por ahí las situaciones o las problemáticas no están más bien en el llano digo, en los distritos sino más bien también desde los ministerios que hay que prestar mucha atención frente a eso ¿no es cierto? porque por ejemplo de acá yo vi una nota que salió desde el Ministerio desde Secretaría de Seguridad por Fernández y también por el mismo intendente pidiendo un cambio o una intervención en la DDI y no se hizo y yo pregunto ¿por qué no se hizo? si ya hubo una alerta si ya hubo una cuestión ya hubo ciertas declaraciones con respecto a las sospechas sobre la DDI ¿por qué no se hicieron los cambios? digamos, no minimicemos las cuestiones porque estamos todos en riesgo ¿sí? a mí me robaron está bien pero hay muchos ciudadanos que también pueden estar en la misma situación en que hoy yo me encuentro